Presidenta Civil a Los Cambrones. Ok, mándale un saludo, estamos ya en el mes de las madres, mándale un saludo a su mamá o a sus familiares allá. Mi abuela que está allá, que es como si fuera mi mamá, Ramona Martínez, Los Cambrones. ¿En Los Cambrones? Te la amo. ¿De parte de quién? Oliver Vaga, ella sabe. ¿De Oliver? Sí. Ok, ¿y no hay más nadie allá en Los Cambrones? Mi abuela, no, todas las mujeres de allá del barrio, Los Cambrones, todas sus madres, felicidades para todas. Ok, ¿a quién te va a felicitar allá? Felicidades para mi madre, Leopordina, Durán, Siki Bernal, con mucho cariño a todas las madres de Sibila. ¿De Sibila? Seguro que sí. Y mi mamá. Y mi mamá. Y mi mamá. Y mi mamá. Ok, aquí está otro maíño saludando a su familia. Cambronero 100%, saludando a mi madre allá, Josefina Rodríguez, ella sabe que estamos aquí, y a mi familia y todas las familias pintas allá en Los Cambrones. De parte de Ricky, Oliver, Pingo, de Chiqui, y felicidades para todas allá en Los Cambrones. El Pingo Brito. Ok, aquí tengo, ay, 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 ay. El Pingo Brito. El Pingo, el Pingo. No, saludos para mi madre, Fertaliza Sosa, que mucha salud, mucha vida y bendición a esa madre querida. Y a todas las madres dominicanas, un fuerte abrazo y que la pasen bien. ¿De parte de quién? El único, el Pingo Brito. ¿De quién, de quién? Pingo Brito. Pero, espérate, espérate, felicita también Pingo a tu papá, a tu familia, a mi pana. Ah, a Pardo Brito también, ese, el hombre de la cerveza. Ok, ok. Y para mi hermano, todos mis hermanos, mi hermana, que están allá, a todos los familiares. Y que nada, estamos aquí, luchando. Salude a su hermano, ¿qué? Ya, el Beauty, que cumplió años este fin de semana, Ariel Brito. Ariel Brito. Sí, hermano querido. Dile Ariel que se opere, que está medio menudo, que se opere, que se tiene que operar. Claro, claro, todo eso va, eso va, canal. ¿Eso va? Sí. Ok. Bueno, así es que están los maeños compartiendo aquí en Patterson, New Jersey. Así es que, mírenlo ahí. Eh, nada. Maeño 100%, cambronero. Maeño activo. No, juro, compadre. No hay que decir que no. De verdad, maeño de verdad. Ok. Sí, es que ya ustedes saben.